Asunto, como no está aquí Ferreras, que es el fanático de Juego de Tronos, le voy a hacer la pregunta a usted, que creo que también le gusta un poco esa serie. No sé si escuchó hace unos días a Cristóbal Montoro decir que le habían invitado al rodaje de la serie aquí en España y que no iba a ir por si acaso le daban algún papel. ¿Qué papel le daría usted al ministro de Hacienda en Juego de Tronos? Seguramente Montoro el papel de araña o de meñique. Creo que sería un buen conspirador, pero tengo que reconocer que me dio muchísima envidia. A mí me encantaría que me invitaran al rodaje y que me dejaran ser extra. Vamos, si me llega la invitación, iré encantado. Bueno, pues ahora solo tiene que ver si cumple usted los requisitos, porque creo que hay que tener una altura determinada, no tener tatuajes y no sé si algo más. Enténese y oiga, nunca se sabe. Bueno, pues el de no tener tatuajes creo que lo cumplo y lo de la altura, pues bueno, depende del papel de extra que le toque a uno, pero me encantaría. Bueno, Pablo Iglesias, gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Un placer, hasta pronto.